Música Muy buenas gente como están, espero que estén muy bien el día de hoy Hoy vamos a hablar un poco sobre como maxear tu cuenta Y yo personalmente tengo esa experiencia ya que he tenido la cuenta maxeada por casi más de un año Y con maxeada me refiero a totalmente todos los brawlers con sus dos habilidades estelares No me falta absolutamente nada De esto ya tengo un video hace como 4 meses que subí Pero la verdad me explicaba muy mal y creo que lo puedo hacer mejor en esta ocasión Y sé que mucha más gente lo va a ver Así que bueno, pasemos con los primeros consejos O bueno, 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 a ver, espera, espera Aún no estás suscrito al canal porque según YouTube solamente el 22.7% de las personas que ven mis videos están suscritas a mi canal Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos O incluso si no es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas y dejes un gran like ya que eso me apoya muchísimo Como muchos ya saben tenemos el reto de que si llegamos a 15.000 suscriptores Antes de que finalice el mes haremos un 24 horas en directo de solamente Brawl Stars Así que bueno, ahora sí lo dejo en sus manos Comencemos ahora sí con el video Pues bien, como ya lo comenté y como ya vieron en el título Vamos a ver como puedes maxear tu cuenta en poco menos de un año Y este video está más pensado para la gente que ya lleva un poco tiempo jugando Un poco tiempo me refiero a 2, 3, 4 meses Ya que estamos de acuerdo que si estás buscando este video Es porque ya tienes experiencia en el juego Y ya le has dedicado unas buenas horas y por eso quieres empezar a maxear tu cuenta Pero bueno, igual si no es tu caso, igual este video te va a servir muchísimo Pues bien, comencemos Y lo primero sería juntar el máximo de llaves posibles Y sé que muchos de ustedes ya sabrán esto Pero hay gente que lo ignora completamente Y esto es lo típico que sabes que tienes que hacer pero se te olvida o lo dejas pasar Y necesitas que alguien más te lo recuerde Y es que incluso personalmente a mí casi siempre se me olvida juntar las llaves De hecho tiene como una semana que no junto llaves Entonces el primer consejo o recordatorio sería Exprimir el máximo de llaves posibles Ya sea subiendo de nivel, jugando eventos, subiendo brawlers de rango El punto es conseguir el máximo de cajas posibles Y por lo tanto debemos conseguir el máximo de llaves posibles Incluso las llaves estelares que muchas veces nos cuesta más Incluso aunque no nos gusta un modo de juego Debemos de jugarlo simplemente por sacar la llave estelar Por ejemplo a mí no me gusta sedio Pero lo juego para sacar simplemente la llave estelar Así que bueno, como ya ha quedado claro Pasemos con el siguiente consejo El siguiente consejo tiene mucho que ver con las cajas Y lo más recomendable siempre es ahorrarlas para cada actualización Y se los digo porque he visto a mucha gente que suele abrir sus cajas Uno o dos días antes de que salga una actualización No entiendo el porqué de esa acción Incluso no te recomiendo que vayas abriendo cada caja que vayas desbloqueando Te recomiendo que en serio las ahorres para cada actualización Porque es más conveniente para ti Y con más conveniente me refiero a que como añaden un nuevo brawler No solamente aumenta tu probabilidad Sino que puede que tengas la suerte de que te toque el nuevo brawler O muchos brawlers Y es que en este caso pasa exactamente igual La típica situación que llega una actualización Y hay mucha gente que no tiene cajas Y no pueden desbloquear al nuevo brawler Y eso nos deja muy muy atrás Yo entiendo perfectamente el hecho de que cuando no tienes muchos brawlers Pero si tienes muchas cajas Te motivas pensando que te va a salir algo Y al final no te sale nada Simplemente es cuestión de tener paciencia Y al final si eres muy paciente Y juntas todas las llaves posibles Cada mes puedes sacar casi 100 cajas Así que bueno Una vez claro este punto Pasemos con el siguiente En el tercer punto vamos a tocar el tema del oro Ya que sé que hay mucha gente que malgasta su oro Que no debería Así que vamos a comentar un poco ¿Qué puedes hacer con tu oro? Pues bien El oro es uno de los recursos más importantes Por no decir que es el más importante Porque con eso subimos a nuestros brawlers de nivel Y muchas veces cometemos el error De que compramos habilidades estelares O compramos puntos de fuerza en la tienda Lo cual no deberíamos de hacer de una vez les digo Y ya sé que hay muchos videos que te recomiendan Que maxies primero a tu brawler favorito Pero yo honestamente estoy en contra de eso Ya que considero que deberías de maxiar a todos por igual Y en este caso con maxiar me refiero A llevar a tus brawlers a nivel 9 Para que te puedan tocar ya las habilidades estelares Hay mucha gente que deja brawlers a nivel 8 Para que solamente le toque el estelar de un brawler Mientras más brawlers a nivel 9 Más posibilidad tienes de que te toquen habilidades estelares Lo cual obviamente hace que maxies más rápido tu cuenta Y si no simplemente estás gastando cajas Así que bien Ya dejamos en claro Que lo más conveniente es gastar tu oro Para subir a tus brawlers a nivel 9 Y de ahí te recomiendo que no compres ninguna habilidad estelar Ya que si aún no tienes la cuenta maxiada Es súper complicado juntar esos 2000 de oro A menos de que tengas todos los brawlers desbloqueados Y todos los brawlers que ya no te puedan tocar puntos de fuerza Pero si no es tu caso No te lo recomiendo Recordemos que el objetivo de este video Y de estos consejos Es maxear la cuenta lo más rápido posible Y si quieres maxear la cuenta lo más rápido posible Lo mejor es no gastar tu oro Y optimizarlo lo máximo posible Así que bueno Pasemos con el siguiente consejo El siguiente consejo Es en qué gastar tus gemas Ya sea que le metas dinero al juego O que no le metas dinero al juego Ya que como bien saben Además de comprar las gemas También te pueden tocar gratuitamente en las cajas Así que bien Lo que más te recomiendo yo personalmente Es que no te gastes las gemas Nunca en skins Si no tienes la cuenta maxiada Porque de nada Te van a servir las skins Y esto personalmente Te lo recomiendo mucho Ya que yo personalmente Igual nunca he comprado Más que una sola skin en la tienda Que fue la de Tara Ninja Por 80 gemas Lo más recomendable Es que compres esas ofertas En las que te dan muchos tokens O muchos tickets O puntos de poder O puntos de fuerza Mejor dicho Por pocas gemas Es lo mejor Y lo único En lo que deberías de gastar tus gemas Si eres un jugador free to play Y recalco esto Ya que a pesar de que haya jugadores Que no gastan sus gemas en skins Si que las gastan En los duplicadores Que aparecen en la tienda Por 50 gemas Así que igual Como te lo dije En anteriores consejos Te recomiendo que seas paciente Y que te salga una oferta buena En la tienda Por pocas gemas Y muchos duplicadores Y aquí también otro consejo Que a lo mejor No te ayuda mucho A maxear tu cuenta Más rápido Pero si a desbloquear A todos los brawlers Si es juntar tus gemas Para comprar A los nuevos brawlers Cuando salgan Y es que esto es algo Que mucha gente hace Que yo personalmente Conozco que hay gente Que hace esto Que junta gemas Y cuando sale un nuevo brawler Directamente lo compra Y después empieza a abrir cajas Y como les digo Esta es una buena opción Para maxear Bueno no para maxear Más rápido tu cuenta Pero si para desbloquear A todos los brawlers Más rápido Lo cual de cierta manera También influye Así que bueno En este caso Ya lo dejo en tu criterio Y ahora si Pasemos con el siguiente consejo Ahora vamos a hablar Un poco de los tickets Y esto es algo Que igual mucha gente sabe Pero que ignora O que se le olvida O que comete el error De malgastarlos Y es que sin duda El mejor modo Para invertir Todos tus tickets Es pelea robótica De eso no hay ninguna duda Y es que como les digo A pesar de que mucha gente Sabe esto Muchas veces también Los malgastan En el mega brawler O en el modo De todos contra uno El mega brawler Yo entiendo Que es un modo Muy divertido Y si a veces Gasto unos 20 tickets Pero en partida En partida No los apuesto Directamente Lo cual mucha gente Hace No entiendo El por qué Apuestan directamente En una sola partida 20 tickets Esto queda totalmente Descartado Si quieres maxear Tu cuenta Y en cuanto a Todos contra uno También es un modo Muy divertido Y que te da Muchas monedas Siempre y cuando Tengas un buen equipo Y puedas pasar Altos niveles Ya que hay mucha gente Que no puede pasar De demencial Y ahí los ves tirando 20-30 tickets Tratando de pasar Y que no pueden pasar Porque no juegan Con un equipo Y si tienen un equipo Juegan con brawlers Que no van O no lo saben jugar bien Así que si a ti Te gusta mucho Este modo de juego Juegalo con moderación Y siempre con un equipo Y si ya no puedes Pasar de un nivel Ya no sigas Gastando tickets Ya que son tickets Tirados a la basura Y en pelea robótica Pues ya les dejé claro Que ahí deben tirar Todos sus tickets Todos, todos Pero igual Siempre con un equipo No apuesten de 20 tickets Con randoms Ya que nunca saben Si les va a salir Un mortistrol O algún otro brawler Que no haga nada Y también les recomiendo El típico equipo Que muy fácilmente Aunque no los tengas Maxeados Vas a llegar Si o si A los 6 minutos Con 14 segundos Que es el máximo De fichas posibles Y pues bien La mayoría Ya debería de saber Que me refiero Al equipo de PAM Jesse 8bit Que es el equipo Más roto Para pelear robótica Actualmente Así que bueno Ahora si Pasemos ya Con el último consejo Este consejo En realidad No lo voy a incluir Porque es similar A las gemas Y muchos ya deberían De intuir Que es lo mismo Y es en que Gastarte tus puntos estelares Ya sabemos Que lo único En lo que podemos Gastarlos actualmente Son en unas cuantas skins Y en cajas Al final de la temporada E igualmente Si queremos Maxear nuestra cuenta Obviamente Lo más recomendable Es gastarnos Esos puntos estelares Al final de la temporada En las cajas Que nos dan Y es que a lo mejor Muchos decimos Que son skins Que relativamente Son gratis Porque si que son gratis Porque las conseguimos Con nuestra habilidad Jugando Y cuantas copas Vayamos subiendo Pero en realidad Es lo mismo Que con las gemas Un skin No te da poder No hace que juegues mejor No hace nada Más que te veas Mejor estéticamente De cierta manera Entonces yo les recomiendo Que no se gasten Sus puntos estelares En skins De 500 puntos 2500 Ni mucho menos En la de 10 mil Y ya ni te digo La de 50 mil Esto ya depende De cada persona Ya que a lo mejor Habrá personas Que junten Hasta 6000 puntos estelares En una sola temporada O otras que solamente Junten 1000 Pero si en tu caso No juntas más de 1000 O 2500 No te recomiendo Que te gastes Esos puntos estelares En skins Realmente te recomiendo Muchísimo más Que te compres Las cajas de la tienda Así que bueno Estos serían todos Los consejos Y sé que Son muy repetitivos En cuanto a otros videos Casi siempre son Los mismos consejos Pero es que así es No hay otra manera De subir tu cuenta Y a diferencia De otros videos Yo te hago mucho Incapié O te repito mucho Que no malgastes Tus recursos No los malgastes En cosas que no debes Y es que esto es así Si quieres maxear tu cuenta Lo más rápido posible Debes saber administrar Bien lo que tienes Tus recursos Y todo en general Y si lo haces bien Y sigues cada uno De estos consejos Al pie de la letra Así que puedes maxear tu cuenta En menos de un año O hasta en menos tiempo Pero todo depende De cada una de las personas Porque muchas veces Sabemos esto Pero no lo hacemos Y un simple error Que cometamos Nos cuesta muchísimo tiempo Para poder administrarnos O seguir avanzando Y como ya les dije Yo llevo más de un año Con la cuenta Completamente maxeada Con todo absolutamente maxeado Todo, todo, todo Y por eso se los digo Desde mi experiencia Y sé que a muchos Les va a servir Este video Y bueno chicos Eso sería todo Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y que les sea útil Y que realmente Sigan estos pasos A mi me gustaría Que muchísimas más gente Estuviera maxeada En el juego Pero bueno Como siempre Si te gustó el video Te invito a que te suscribas Y dejes un gran like Ya que eso me apoya De una gran manera Y estamos tratando De llegar a los 15 mil suscriptores El día de hoy No voy a hacer preguntas Del día Ya que considero Que el video Ya está bastante largo Y no me gusta alargarlos más La verdad A mi no me gusta Ver un video tan largo Así que bueno Déjenme sus preguntas Para el próximo video Así que sin más Un saludo Me despido Gracias por haber llegado Hasta esta parte del video Y nos vemos hasta la próxima Adiós